Hola que tal chicos y chicas, hoy vamos a hablar sobre los Peaky Blinders, ya que como todos ustedes saben, ayer el 27 de febrero de 2022 se estrenó el primer capítulo de la sexta temporada de Peaky Blinders por la BBC, así que hoy vamos a explicar este gran primer capítulo que nos llevará al final de la serie, así que ahora si, comencemos. Antes de empezar les recuerdo que van a ver muchos spoilers sobre esta nueva temporada, así que tengan precaución de lo que van a ver y que van a escuchar. Esta nueva temporada comenzó justo donde terminó la quinta temporada, con Tommy Shelby apuntándose con un arma a la cabeza, y desde acá empieza el nuevo, ya que al final Tommy termina gatillándose e intentando suicidarse. Pero su desgracia, no lo consigue, porque Arthur le había sacado las balas porque ya sabía lo que él iba a hacer. En esto, aparece Liz y le cuenta esto, y le dice que él ya no es más un soldado, ya que ni siquiera se había fijado que si el arma estaba cargada antes de disparar. Después de este intento de suicidio, vuelve a su casa y lo llaman al teléfono. Es un agente del ejército irlandés. Le comenta que ella y el ejército irlandés, Elira, detuvieron la operación de Tommy para matar a Mosley, ya que lo necesitan vivo. Y que la muerte de varios miembros de la banda es toda responsabilidad de Tommy por culpa de su ambición. Y, por último, que un camión con una bandera blanca les dejó los cuerpos que Elira tuvo que asesinar. Después de esto, nos muestran que en Polly también fue asesinado por lo que hizo Tommy, y le hacen el típico funeral gitano. Aquí, Michael le dice unas palabras y le promete a Polly, no importa lo que haga, va a tomar venganza de Tommy por lo que hizo, estando Tommy detrás de él. A partir de acá, pasan cuatro años desde que Tommy intentó suicidarse y pasó todo lo del final de la quinta temporada. Ahora, él se encuentra en un limbo por todo lo que pasó. Quiere matarse, pero a la vez no lo logra. Como Arthur Shelby en la primera temporada cuando intentó suicidarse. Como que los espíritus gitanos no los dejan morir en paz. Sin embargo, Tommy empezó a cambiar sus hábitos. Por ejemplo, ahora dejó de beber whisky y, en su reemplazo, empezó a tomar agua. Un nuevo hábito como para mantenerse alejado de su vida pasada. Algo que podemos recalcar que Arthur no hizo. No más Polly, no más whisky, no más Tommy. Una analogía más que cierta que hizo Lizzie. Excepto por las ambiciones de Tommy. Algo que todavía podemos ver que siguen ahí. Ya que, después de que el gobierno estadounidense derrogara la ley seca, Tommy vi esto como una oportunidad. Entonces, el 5 de diciembre de 1933, el mismo día que se derrogó la ley, él se junta con Michael, quien ahora es uno de sus enemigos. Y tiene su propia banda en Estados Unidos. Lo que Tommy le propone a Michael, básicamente, es intercambiar el whisky gin que se contrabandeaba a Estados Unidos. Ya que ahora se convertía en un producto legal por opio. Que sigue siendo ilegal en Estados Unidos y que viene directo desde China. No nos olvidemos que los chinos de Birmingham y los Peaky Blinders son básicamente familia por el casamiento de John en la primera temporada. Obviamente, atrás de todo esto, Tommy tiene un plan. Y es usar a Michael para llegar a Gina y su tío Jack. Un poderoso político y empresario de los Estados Unidos. Que era el jefe de la banda de Michael. Por eso, vemos algo que vimos en las filtraciones del año pasado. Y es que Michael termina preso. Porque en el maletín que Tommy le dio había opio ilegal para que él viera las muestras. Pero que luego de la reunión, Tommy terminó denunciando a Michael a la policía de Boston. Que lo detuvieron y lo llevaron a prisión. Gina intentó sacarla de allí con ayuda de su tío. Pero no lo logró. También, parece ser que Michael y Gina tienen una hija, llamada Lawrence. Y Michael quiere hacer el trato con Tommy. Ya que él fue quien se advirtió de un informante secreto que estaba en la banda de Michael. Que recalquemos que es mentira. Porque Tommy fue el informante que lo denunció. Pero por esto mismo, y porque todavía Michael tiene asuntos pendientes de Tommy. Él quiere hacer el trato. En cambio, Gina no confía en Tommy. Por todo lo que pasó anteriormente con él. Es más, durante estos cuatro años después de la muerte de Polly. Tommy y Michael no se hablaron. Después de que su plan esté yendo a la perfección. Tommy fue a hablar con Gina. Para que le deje un mensaje a su tío Jack sobre el trato. Pero Gina le dice a Tommy que su tío Jack no quería hacer ningún trato con él. Que, en realidad, en mi opinión, creo que es algo que Gina se inventó porque no confiaba en Tommy. Tommy, al ver que el trato parecía no funcionar. Le dice a Gina que él fue quien denunció a Michael y lo puso en prisión. Y que su tío Jack no iba a poder hacer nada para sacarlo. Porque repercutiría fuertemente en el gobierno. Y se podría romper todo lo que él construyó. Entonces, Tommy le da un ultimato. Si Jack no acepta el opio, se lo va a vender a los judíos del este de Boston. Una banda rival de su tío Jack. Algo que podría empezar una guerra de bandas. Y que pondría a la banda de Michael en una posición muy mala. Y Tommy, después de decirle esto, se va de ahí. Pará, 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 pará. Antes de seguir, no te olvides de estar suscrito al canal y activada la campanita. Para que no te pierdas ni un video nuevo. Además, también podés seguirnos en nuestro Instagram. Para estar así al tanto de todas las novedades sobre el canal y series. Ahora, continuemos con el video. Mientras tanto, en Inglaterra, Ada junto con Lizzie y los hijos de los Peaky Blinders celebran Navidad por adelantado. Ya que los hijos de Tommy junto con Lizzie se iban a ir a Canadá para estar con su papá en Navidad. O sea, Tommy. En toda esta escena, podemos ver también que Arthur está muy mal. Está todo el día borracho, no ayuda ni hace nada. Es más, hasta Ada tuvo que ir a buscarlo porque quedó inconsciente en un bar chino. Esa misma noche, cuando Lizzie se iba a ir a Canadá con sus hijos, no pudieron. Ya que Ruby, la hija de Tommy, se enfermó. Por lo que Tommy, en una llamada, le dijo a Lizzie que está todo bien. Que mientras no le pasa nada a Ruby, él puede esperar. Y que se queden todo el tiempo que quieran hasta que se recupere y puedan juntarse en Canadá. Sin embargo, Lizzie le dice a Tommy que Ruby estuvo diciendo palabras en gitano. Algo que alarmó mucho a Tommy y lo empezó a volver un poco enojado y preocupado. Y esto cambió todos los planes de Tommy. Ya que ahora va a volver a Inglaterra. Porque al parecer, Ruby pudo haber sido envenenada por alguien con ojos verdes que vio en el río. Que Ruby le contó a Lizzie y Lizzie a Tommy. Después de esta llamada, Tommy le habla a Polly. Que obviamente está muerta. Le dice que están viniendo a por él. Probablemente por lo que hizo cuatro años atrás y terminó en su muerte. Al otro día, Tommy iba a visitar a Michael ya que se tiene que volver a Inglaterra. Allí le comenta la situación a Michael y que por recomendación al presidente, Michael va a tener que estar en prisión por un tiempo. Ya que si lo sacan, pueden afectar negativamente al presidente de los Estados Unidos en términos de popularidad. En eso, intenta convencerlo de que tienen que aceptar su oferta del opio. Y que si no lo hacen, va a lamentarlo mucho. Que el trato es simple, sea un apretón de manos. Todos ganan y después cada uno sigue su camino como antes. También le dice que tiene muchos contactos y que sabe dónde está Jack. Que está yendo a Inglaterra junto con Sheena. Michael le dice que él no tiene límites. Y que todo es culpa de Tommy. Que hace trato con quienes mataron a Polly y que él es el verdadero diablo. No Mosley como Tommy piensa. Esta última escena es muy importante. Ya que Tommy está humillando y provocando a su ex hermano y ahora a su enemigo. Usa palabras como ejecutar el trato, que probablemente sea un spoiler. De que alguien va a ejecutar a alguien. Y es que al principio del capítulo ya nos advirtieron. Uno de los dos va a morir en esta guerra. Pero todavía no sabemos quién es. ¿Será que Michael es la próxima persona que llevará a Tommy a apuntarse otra vez con un arma en la cabeza? Así que chicos y chicas ya hemos llegado al final. Así que ya para finalizar les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal. Seguirme en mi página de Instagram. Y comentar qué les pareció. Así que chicos y chicas nos vemos en otro video. Bye.